...está escuchando, entonces para que se pongan a bailar, se quiten a la pista y se pongan a pensar en lo que menos les preocupe. ¡Suscríbete al canal! 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 Los de la urna te asombran, los machos desidean Ya era hora que a lo oeste vuelvan ya A avanzar en el desastre y reformar Esto ya es imparable, lucha no se vuelve a atar Gorda Chofre, te estoy acá, Gorda Chofre, te están mal Gorda Chofre, convincente, sabe avanzar Gorda Chofre, tú te bailas, Gorda Chofre, convincente Gorda Chofre, es una estrella superestad Gorda Chofre, es una estrella superestad Gorda Chofre, es una estrella superestad Gorda Chofre, tiene la fuerza Gorda Chofre, es una estrella superestad